Hola amigos de libros que dejan huella, ¿cómo están? Me encuentro súper feliz porque ahora les voy a hablar del segundo libro de la triología, El Juego. Como les había platicado días atrás, el primer libro era El Juego, yo del que les hablé, vaya la redundancia, en el video que les dejé hace unos cuantos días atrás. Y hablaba de esta chica Kyra Jones, que conoce a estos dos hombres, y bueno, pues comienzan una relación. ¿Qué sucede? Si ustedes ya leyeron el libro 1, voy a poder hablar un poco más abierta sobre el tema. Y lo que sucede al terminar el libro 1 es que esta chica tiene dos hijos. La verdad, yo al principio pensé que iban a ser, no sé, sus hermanos, o que iban a ser, no sé, algo. O sea, nunca pensé que sí fueran sus hijos. Entonces, me gustó la manera en que la escritora puso a estos dos personajes porque le dieron vida y le dieron sentido de una manera muy diferente a lo que pensé que se iba a ir desenvolviendo la historia. Déjenme les cuento que El Juego Tú y Él dice erotismo más amor, el juego. Kyra sabía que solo era un juego, que debía seguir las reglas y que, en caso de emergencia, debía gritar, dite. No gritó, rompió las reglas y se enamoró. Con nuevos jugadores en el tablero y las reglas rotas, decide hacer lo más seguro que ella. Para ella, abandonar el juego. Owen y Alex, aunque siempre tienen las puertas abiertas para escoger nuevas jugadoras, van contra pronóstico y mantienen sus apuestas por ella. Con su mejor juego en la mesa, buscan en los nuevos participantes las respuestas. El amor tiene cabida en el juego. Luchará por ella, por ellos, o morirán en el placer del intento. Se acaba el juego o simplemente cambian las reglas. El juego, tú y él, seguimos, jugamos. Seguimos, jugamos. Bueno, déjenme, si notan, al principio me costó un poco engancharme en la historia porque empezó estos capítulos, que fueron 19 capítulos. La novela tiene un prefacio que, bueno, explica como que lo que vivían, aunque en ese punto del prefacio creo que tenía alrededor de 18 años los chicos. Yo los sentí un poco más jovencitos, pero bueno, ahí estoy un poco indeciso en qué horas, o en qué edad era, pero sí era así como que en años de adolescencia cuando estos dos chicos piden, estos dos primos piden el deseo de que un día quieren, pues, encontrar a esa mujer que los ame a los dos. El libro cuenta con 55 capítulos. Los tuve que contar uno por uno porque no están marcados. Cada uno de los capítulos son, tienen un título, tú, él y yo, nosotros, el regreso, navidad, por la buena, y todos, cada uno de los capítulos tienen el narrador, ya sea Alex, Owen o Kyra, y van, pues, avanzando con la historia. Como les cuento, los primeros 19 capítulos, aunque los 55 capítulos son capítulos cortos, a mí se me hizo un poco difícil porque estaba como que teniendo esa, yo entiendo, o sea, obviamente que es un tema muy difícil, y aceptar tener una relación con unos hombres, dos hombres en este tema, pues es un poco difícil, y era más el ellos estar ahí, estar atrás de ella por varios meses, de que comprendieran que ellos también la amaban, que ellos también las querían. Entonces, bueno, bajo el punto mío de ser, bueno, cuando es ficción, dice, sí, yo los quiero, y me caso, me voy, que me compre una casa, una mansión, me voy con mis hijos, pero si lo miras de una manera coherente, o de una manera de la vida real, dejando la ficción a un lado, pues sí es muy difícil comprometerse, aunque las personas digan que te aman, que te quieren, que van a querer a tus niños, que te van a, simplemente una relación normal. Yo digo que hasta eso, si eres una mamá soltera, pues sí le piensa mucho uno el compromiso de demostrar a esta persona, a tu hijo, no sé, como que ese paso es difícil. Entonces, bueno, aunque estaba, yo digo que era más como que la desesperación por yo querer ver que ya empezaba, no sé, como que a moverse la historia, yo digo que eso fue lo que me causó que yo estuviera así como que, ¿y a qué horas? ¿y a qué horas? ¿y a qué horas? ¿y a qué horas? ¿a qué horas el perdón? Bueno, llegó el perdón, llegan las cartas sobre la mesa, llega en el que, el compromiso, ¿no? De que acepta, acéptanos, no te vamos a defraudar. Entonces, ya que, ya que se queda todo así como que, ya que se queda todo bien, ya que lo hablan, lo discuten, ahí fue donde yo sentí que la historia comenzó a avanzar. De hecho, fue donde me empezó a gustar más porque ya empezaba a moverse, ya empiezan a entrar estos chicos, ya estos, estos dos personajes, empiezan a, bien, empiezas a ver la evolución de los personajes, tanto con Owen, que es, pues, más que todo el que, el que siempre ha sufrido de esto de que yo no quiero niños, o si me entienden, poco a poco ves con muy naturalidad cómo estos personajes se empiezan a empapar de estos niños. También tengo que recalcar que es un libro erótico muy explícito. Después de que, de, de que se, ya empieza la relación, sí hay un poquito así como que se siente un poco pesado, hay muchas, hay muchas interacciones, tanto los tres juntos, tanto citas con él. Estaba bonito porque ibas, ibas compartiendo, pero a veces ya era como que, ok, ok, otra vez, otra vez. Entonces, yo sí a un punto, sí me sentí como que, como que abrumada con tantas escenas, pero también es comprensible por qué es lo que se está vendiendo en este libro. O sea, desde que comienzas es un libro erótico, un libro que tiene esta dinámica, que si es uno de los temas que a ti te gustan, que si es uno de, de los ingredientes candentes que te gustan, ese sería uno de los libros que yo te podría recomendar. Dejando a un lado mi crítica sobre sinónimos, o sea, sobre palabras en un solo párrafo que eran muy repetitivas, como bebés en vez de bebés, sábana, sin, sin, esas faltas de ortografía. De hecho, lo estaba, lo estaba viendo, había, estaba buscando, porque a lo mejor no se escuchó muy bien, que yo dijera que convirtieran su, eh, formato en PDF para que lo escucharan, pero me enteré que hay una versión nueva en Microsoft, en la cual tú puedes poner el redactor y la mismo, el mismo documento empieza a dictarte tu historia. Entonces creo que esa es una cosa que podrían salvarles de, de muchísimos, de muchísimas faltas como las que encontré en este, en este segundo libro y volví a seguir. De repente los marcaba, si miren ustedes cositas amarillas, de repente, no sé si los miran por ahí, no porque, no, nada más era nada más para saber que, que no andaba mal y que sí existían estas faltas. Hay, eh, los momentos, como les digo, los momentos que más disfruté fue, cuando, después de la fiesta con los chicos, fue cuando ya sentí como que, como que esta unión, ¿no? Como estos niños, con lo grandioso que es, ser, tener una cabecita muy inocente, como van aceptando estos muchachos, que saben que hacen, que, que hacen a su mamá feliz, que se sienten protegidos. Entonces, bueno, toda esa experiencia, es muy placentera, es muy fluida, empiezas a leer el libro cada vez más rápido. Yo tenía una confrontación con Elena, que me voy a ir a atrás, antes de todo lo que sucedió. Yo, yo me sentí muy mal, con Kyra, porque a pesar, a pesar de los prejuicios que tuviera cualquier persona, obviamente, yo todavía no sabía lo que venía, más adelante, con el personaje de Elena. Yo quiero hablar, de cuando yo veo, esta confrontación que existió, esta pelea que existió, y le dice, es que tú, ¿cómo puedes aceptar estar con estos hombres? O sea, esto no está bien para los niños, para que lo vean los niños. Entonces, yo, sí me sentí como que, como que un poco desilusionada, la manera en que Kyra, toma este problema, porque fue como que, como que usó a los niños, y como yo veía que Elena quería mucho a los niños, y usó, pues si te gusta, y si no, nos vamos. O sea, como que puso a los niños, y ya se queda, no, esta es tu casa, tú sabes que aquí los niños, nací, aquí tienen sus primeros pasos, y todo eso, entonces, y luego todavía ella se va, y dice, gané la batalla, y como que se levantó el cuello, al saber de que, de que ella había podido contra Elena, pero, sí me, les digo, todavía no conocía lo que estaba sucediendo con Elena, de hecho, todavía quedan muchas preguntas con Elena, por lo que surgió, por lo que se supo al final, que fue algo muy explosivo, no lo vi venir, la verdad, no lo vi venir, yo estaba tratando, iban los, iban los capítulos fluyendo muy, muy placenteramente, iba leyendo, iba avanzando, de hecho, yo dije, pues, ¿qué va a suceder? ya saben que siempre cuando va a terminar el libro, algo sucede, y es cuando le echas las ganas para ir al siguiente ejemplar, entonces yo decía, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, bueno, llega esta bomba, que supongo, nos va a resolver la escritoria Julia Duncan, que bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, yo el capítulo, el libro anterior, lo estoy obviamente recomendando, como Asminda Cancino, que es como encuentran ustedes estos libros, en cualquier plataforma de Amazon, más sin embargo, la escritora Asminda Cancino, ahora la pueden encontrar como Julia Duncan, que la pueden encontrar en el Instagram, en Facebook, porque, pues, espero muy pronto estarles diciendo, que ya tiene esta triología, con su nuevo seudónimo, pero por el momento, así es como la pueden encontrar, y es la razón, por la que yo lo estoy recomendando, como Asminda Cancino, para que ustedes la puedan encontrar, en las plataformas de Amazon, para que bajen y compren sus ejemplares, de ahí, hay muchas, yo, Alex, de repente, o sea, a mí ya ahorita, como que si tengo como que un preferido, tengo que decir, Owner para mí, es, Owen, perdón, Owen para mí, siento que, que es como que, que para mí es, como quien podría, ser parte de ella, y poderle dar todo lo que ella necesitaba, más, sin embargo, sé que es un complemento de tres, pero en la, en el punto de que Alex, de repente, se me sea tan temperamental, y lloraba, y todo, no digo que no existan, ese tipo de personas, de personalidades, pero sí pensaba que, aunque, a Owen, no es tan, tan, demostrativo, o siempre es como que más juguetón, te dabas cuenta, que, a lo mejor, siempre estaba bromeando, pero al momento, que se necesitaba a alguien, tomar el paso enfrente, y, y demostrar, y, y hablar, y, y es más, hasta corregir, a la misma, Kaira, siento que él tenía esa, personalidad fuerte, que se supone, que, en el libro uno, vimos que Alex, era el que tenía, como que las riendas, de la situación, entonces, bueno, eso me ha encantado, los personajes, cada uno tiene, como que bien, marcado, de cómo son, vimos a una Kaira, muy diferente, vimos a una Kaira, pues, pues de mamá, de cómo uno, pues ya no es lo mismo, y cómo ellos se fueron, poco a poco, dando cuenta, que ya no era nada más, de que estamos los tres, y nos vamos, a trabajar, o sea, que ya era otra cosa, muy diferente, y cada uno, de todos los momentos, pues se vivieron, como que muy, muy naturales, y es un don, que tiene la escritora, que te va sumergiendo, que te va haciendo sentir, que te involucra, que te ríes, yo tengo tantos, tantos, muchos, de mis post-its, son, de, detalles, que le decían, bruja, nos tienes, embrujados, a los niños, los mellizos, los mellizos, o sea, se han llevado la historia, y bueno, pues vamos a ver, ahora, que nos prepara la historia, con el juego, nosotros, y dice, erotismo, más amor, el juego, para almas aventureras, tres, es un número mágico, es un número poderoso, en la mitología, y en la religión, continuamente, tiene un significado, de totalidad, de plenitud, se puede decir, cuando se trata de amor, nada es mejor, que tres, el amor, la lucuria, combinados, y entrelazados, son simplemente, divinos, entonces, porque encontramos, tantas piedras, en el camino, nosotros, tenemos una relación, definitivamente, diferente, es el tipo de relación, que está abierta, a las posibilidades, más flexibles, más experimental, y por supuesto, mucho más sensual, también, es de las que, también, es de las que, da batalla, luchamos por nosotros, con uñas y dientes, contra todo, y contra todos, como se puede tener, un argumento, en contra de un trío, de corazones, y cuerpos, encontrando un balance, como se puede luchar, contra el amor, ya lo escribió, Shakespeare, el destino, no es el que, barajea las cartas, para nosotros somos, pero, nosotros somos, los que jugamos, y nosotros, jugamos a morir, también, llega el personaje, de la ex esposa, de Alex, así que, yo quiero pensar, que ahí va a haber, más corte, también, este hombre, que, que bueno, le estaba pidiendo, que trabajara con ella, hay muchos elementos, que están ahí, volando, que nos pueden sorprender, en el libro 3, y bueno, espero muy próximamente, estar frente a ustedes, para recomendarles, lo que es, el último libro, de la trilogía, el juego, que es nosotros, me muero, por saber, cómo termina esta historia, nos vemos, muchísimas gracias, por acompañarme, que tengan, muy bonita noche, bye, bye, y, y, Gracias por ver el video.